Hola, mi nombre es Danitza, quería agradecerles por suscribirse a mi canal, porque la verdad yo no pensé que la gente en verdad se iba a suscribir a mi canal, pero solo quería agradecerles, en serio muchas gracias porque eso me ayuda y en serio se los agradezco de todo corazón. Hasta luego, los quiero.